¡Hola, Viverovers! ¿Qué tal? ¿Cómo se está yendo el verano? Bueno, hoy os traigo un encargo de Rocío. No, Rocío no es una amiga. Os explico. ¿Veis esta casa que tengo detrás? Vale, pues es una casa ubicada en Hospitalé de Lufán, Costa Dorada, en una de las mejores zonas de la Costa Dorada, cerca de la playa de la del Renal, a unos 50 metros. Esta es la entrada principal y luego en la calle que da la playa tenemos otra entrada. Venid, acompañadme. Bueno, esta entrada que os voy a enseñar ahora es la zona que da a la piscina, al jardín, a las terrazas. ¿Os imagináis lo que es estar en la terraza o en la piscina tomándose un chintón por la tarde y decidir que por la noche queréis pegaros un chapuzón, pero en el mar? ¿Os imagináis lo que es veranear casi todo el año? Aquí hay un clima espectacular durante todo el año. Así que, si vosotros decidís que yo voy a haceros de Celestina y este va a ser vuestro nuevo hogar, os aseguro que vais a estar de vacaciones todo el año. Teletrabajas, esta es tu casa. Acompañadme, mirad lo que se tarda en ir al mar. Nada, nada. 50 metros, un minutito, si podéis ir tras fiesta en bañador y descalzos. Acompañadme. ¿Os dais cuenta? Pues nada, estamos aquí. La casa es de esta que os señalo. Y la playa del Arenal, como podéis ver, aquí. Os explico un poquito de la zona. Esta zona es residencial, casitas de planta baja, dos alturas más o menos, con un máximo. Muy familiar, una zona de alto standing y con todos los servicios cerca. Tenéis supermercados, centros médicos, colegios para los niños, institutos, bibliotecas. Tenéis por allí el puerto deportivo, un puerto espectacular. Es una zona privilegiada. Así que, mi consejo. Os voy a explicar un poquito la casa y luego os daré ese consejito que os digo. La casa es una casa de cinco habitaciones dobles, cuatro baños, tiene varias terrazas, solariums, piscina, barbacoa, una zona exterior espectacular para vivirla en familia y con amigos. Una bodega en planta baja inmensa en la que tenéis una zona en la que podéis dedicarle a los vinos, si os gusta el mundo del vino. Y, además, garaje para varios coches, con lo cual la casa es para vivirla. Para vivirla, ya os digo, todo el año. Consejo. Esta casa tiene todo lo que te puede hacer feliz. Así que, no dejes para mañana lo que te puede hacer feliz hoy. Chao, vive lo ves.